Hola, mi nombre es César Díaz y soy un desarrollador de software con unos 14 años de experiencia principalmente en tecnología Microsoft. Hoy vengo a hablaros de patrones y diseño. ¿Qué son los patrones y diseño? Quizás lo hayas escuchado alguna vez. Pues un patrón de diseño básicamente es una forma reutilizable de resolver un problema común en el desarrollo del software. Si la forma de solucionar este problema se puede extraer, explicar y reutilizar en múltiples ámbitos en muchas ocasiones, nos hemos encontrado entonces con un patrón de diseño. ¿Por qué son útiles los patrones de diseño? Pues por diferentes motivos. Si los conoces y los aplicas te van a ahorrar tiempo. Porque no vas a tener que volver a pensar en cómo resolver ese tipo de problema que te resuelve el patrón. Te van a ayudar a estar seguro de que tu código es válido por lo mismo que te estaba diciendo anteriormente. Es una solución que aparte de que la estés usando tú, la utilizan en su día a día millones de desarrolladores con lo cual están más que probadas y testeadas y son soluciones que funcionan. Además van a establecer, como otra de las ventajas, que va a utilizar un lenguaje común. Cuando hables con tus compañeros de desarrollo les puedes decir que estás utilizando tal o cual patrón y van a saber a qué te estás refiriendo. Los patrones de diseño te van a ayudar a avanzar más rápido. Va a ser un código que va a ser fácil de entender para el resto de desarrolladores por estos motivos que te he explicado. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar que un patrón encaja con el problema que te estás enfrentando en este momento? Este es el punto más complicado porque la verdad es que sólo lo vas a conseguir practicando, practicando, ensayo, error, hasta que te des cuenta que hay patrones que encajan con cierto tipo de problemas. ¿Por qué pienso que es interesante que utilices patrones de diseño? Pues porque si utilizas patrones de diseño va a poder realizar aplicaciones más robustas, más fáciles de mantener gracias a estas reglas que va a cumplir al utilizar estos patrones. Los patrones nos ayudan a cumplir unos principios y reglas del diseño del software que hacen eso, que tenga un código mucho más robusto. Ahora bien, ¿cuántos patrones de diseño existen? Existen muchos, muchísimos y van a seguir apareciendo muchos. ¿Tienes que conocerlos todos? La verdad es que es imposible que te los conozcas todos. Lo que sí es interesante es que tenga un catálogo con los más conocidos, con los más frecuentes, con los que se suele llamar los patrones clásicos. Si no utilizas patrones de diseño yo te diría que deberías de hacerlo porque por los motivos que te he explicado anteriormente. Ahora bien, ¿qué tipos de patrones podemos encontrarnos? Pues por ejemplo podríamos hablar de tres grandes bloques. Tendríamos los patrones creacionales que nos van a solucionar problemas de creación de instancias. Nos van a ayudar a encapsular y a extraer dicha creación de instancias. Tenemos también los patrones estructurales que describen cómo utilizar estructuras de datos complejas a partir de elementos más simples. Y finalmente tendríamos patrones de comportamiento que especifican el comportamiento entre objetos de nuestro programa. Si quieres saber más de patrones de diseño, de buenas prácticas, de principios sólidos, te recomiendo que pinches en el siguiente enlace que te va a aparecer por aquí para que accedas al curso que OpenWebinar tiene para ti. ¡Gracias!